Sin los abuelos, Fidencio y Narciso, no hubiera sido posible encontrar a los cuatro niños indígenas. Fueron la fuerza, fueron el centro, lo que motivó a que todas las fuerzas que no se habían encontrado en esta Colombia tan vivida, pues encontrar ni siquiera por 40 días a estos niños hasta encontrarlos. Aquí en Afondo hablamos con los abuelos, con la sabiduría, con el saber. Y entonces aquí tenemos a Narciso, padre de la defunta Magdalena, la madre. ¿Cómo siente usted todo? ¿Cómo se siente? Por una parte, me siento triste por la desaparición del alma bendito de mi hija, que es un triste, que jamás lo voy a volver a verlo. Y por otro lado, estoy muy contento con los cuatro niños que lo encontraron a mi salvo. Me siento muy contento con todos los compañeros de diferentes ENIAS que me colaboraron en búsqueda hasta encontrarlos con los chamanes, con la guardia campesina, indígena. Con las instituciones del gobierno, con el ejército, con la Cruz Roja, con la defensa civil, con la bienestar familiar, con la UPIAR y agradeciendo al señor presidente Petro con todo ese esfuerzo que él hizo, el apoyo que él hizo de lo que nosotros los indígenas no tenemos. También está con nosotros Fidencio, que es el tío abuelo de los niños. Fidencio también es la sabiduría, el hombre sabio que además también, junto con Narciso, todas las noches, ¿no es verdad?, se juntaban a darle fuerza para que la selva protegiera a los niños. ¿Alguna reflexión usted que también es el sabio de la tribu, mientras que estuvo aquí en haciendo esta, ejerciendo esa función? Gracias, agradecerle al creador, que no pudo escuchar, nos quiere, a la madre naturaleza y también decirle al mundo que en la parte indígena tiene valor, hay que resaltar, hay que respetar la medicina, hay que valorarla, hay que tenerla en cuenta. Todo lo que se hace en este momento se resalta el conocimiento tradicional que hay en Colombia y que resaltar, tenemos también derecho a ser respetado. Todo esto es el trabajo, el indígena trabaja en la parte espiritual, ¿sí? Y esto nunca se ha resaltado. En este momento le decimos al mundo, al país, que el conocimiento, el aprendizaje, la medicina espiritual del indígena va a ser muy respetado a nivel del país, que no nos pongan obstáculos, ¿sí? Nosotros estamos libres para poder andar con nuestra medicina, hay que tener ese respeto. Con cambiado. Con todo, en Estados Unidos están poniendo mucho problema, en México, en otros países, ¿sí? Nosotros manejamos la parte espiritualidad, aquí es donde se demostró que el indígena todavía tiene su conocimiento. Entonces yo de todo corazón le doy gracias a mi pueblo, a mi cultura indígena, de todo, al país colombiano, al presidente de la República, Petro, que también me escuchó, a los militares, a toda la gente que pusieron también su planito, su pensamiento, su fe, su oración. Gracias. Es sin duda, aquí nos contaron cómo el día que él pudo hablar aquí con el presidente Gustavo Petro, él le pidió tres cosas. Que obviamente estuviera la fuerza pública, pero que estuvieran la guardia indígena, y estuviera sobre todo los médicos tradicionales, los médicos de las diferentes etnias. Y así, con esas tres fuerzas, fueron los que empezaron a buscar y los que encontraron a los niños. La gran discusión que nunca me pudo absorber ninguna de los dos, o la duda, digo yo, es cómo diablos pudo mantenerse viva una niña de 11 meses. En 40 días de resistencia en una selva, pues, complicada, dura, llena de peligros. De pronto debe ser, por cuenta de todos esos rezos. Parte espiritual. De esa parte espiritual. Sí, todos son espirituales. Porque todavía no hemos podido encontrar, ellos no me dieron cómo me dieron eso. No, eso toca mamiar. En a fondo, no se lo pierdan. No, eso toca mamiar.